Venimos a dar este comunicado de parte de nuestros máximos líderes, Pipo y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán grabas de baja. Nosotros en la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados. La tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, Yaltopi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumples tu promesa, Yaltopi, será el siguiente. Lobo, lobo, activo, activo, activo.